Claro, claro Yo voy a orinar, yo no quiero ver Ya murieron No Sí, pero tampoco muere así Oye, le puedo apostar que se puede parar El niño viene maquillado, mejor Y es que ya no está Se puede parar y dejar bien, está todo Qué rápido Ya viene maquillado, mejor Ya estuvo, ya estuvo ya Él solo arco No, mi animal está vivo No, mira que está respirando No, ya no respira El señor dijo, ya estuvo ¿Ya estuvo? No, no respira Ya estuvo, eso le... Ya para quedar ahí Y no, y le salió unos lágrimas ¡Vuela! No me voy a comer comiendo, quita mi ansiedad No te quiero ver comiendo carne de este toro, bésil Miren, tampoco la sarca No, no, por qué lo hizo Qué blandita Miren Cama Qué blandita Hasta esta carne Vamos a ver después Qué rico Cama Ni me hubiera maquillado Yo también voy a llorar Yo también voy a llorar Una lágrima triste ¡Venme en el socker! Pórensele ahí a la sarca Porque ahí no lo vemos Ahí porque ahí no lo vemos ¿Para qué? Otro sticker me van a hacer Ahí va, ahí va, ahí va Yo no quiero ver eso Yo sí quiero verlo Yo quiero verlo Y ya está tieso, pues ¡Venme, venme! Estique, 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 estique Háceles Espérate, que está muy oscuro Vájame, cambié mi posición Para acá, vaya allá Llórame A usted no al toro Llorame, 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 llorame Para la cama, vivo Mira la cámara ¡Tama! Ahora la esta Va a abrir y voy Ahora la bicha, bicha Para tu sticker Va a pensar en el toro La vida, el animalito Dale, llora ¿Por qué volteé a ver para allá? Ni me he visto Chiclín, para acá ¿Qué feo? ¿Qué feo? Yo quiero poner la lengua Ya no tengo voz ¿Qué lágrima? Lágrima, sí Es voz de chiquita Debe ser bien chillona ¿Verdad de chillona? ¿Qué pasaba? Una hora, dos horas chillando ¡Qué rica! Está rica Frequecita, va No, es que estoy llorando, de verdad Yo también ayer le escucho ¿Y aquel que está allá, quién es? Para que como quiera alguien se ve Pero no es el sombrero del señor Lo mismo pensé yo cuando venía Ya Para más la norma Mira, ahí está la norma Ella como es ganadera Y está aprendiendo a hacer este trabajo ¿Sabe o quiere aprender? Porque es muy diferente Yo creo que ella quiere aprender Yo ya he visto Pero nunca he aprendido Ese es diferente Yo también yo lo hice Pero ya Pero admití La paca para la más fría Las vacas No, es que este Porque como tenía Había socado el lazo Ni siquiera para eso Yo he escuchado a las vacas Y eran como que fueron Niños Balas Me está chillando Te viste que me bajaste a llorar Y de verdad Pues sí ¿Pero por qué lloraba? Ese no sincero ¿Por qué lloraba? Hola Si ni siquiera lo conocías ¿Cómo no? Era mi amigo ¿Era tu amigo? Sí ¿Cuántas veces fuiste a charlar con él? Con él Tres veces ¿Cuántas veces te montó? Y me... ¿Ah? ¿O cuántas veces te montaste vos en él? No, 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 no Mira cómo sale La Vale ya está La está sacando de la sangre La Vale está ahogando de la cabeza Para más la Vale está ya viendo ¿Qué pasa con la animalita? Sí, no Ya tomé un vaso de sangre ¿No quieres ver? No, no, no Está bien ahorita ¿Cómo se llama? ¿Molonga? No, es... ¿Para qué? ¿A ver para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, va llorando Pero la Jenny no voy a llorar por el... Pero después sí Ya va, Giovanni Es lo que sí Es que tienes que ir a... Ajá A ver Es lo que yo digo Mira a ver Maynati te digo Que si hubiera un prójimo Un cristiano Tremendo Quiero ver cómo va el sol No, no No, no El animal sí Va El animal es inocente La gente la matan porque andan en corta ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? El animal es inocente Y a la gente la matan Porque andan en corta A veces hay gente Y no siente que la matan Pero a veces Y uno sabe que es el bien Y el mal Y los animales no saben Oye pues Pobrecita la gallina Hachí el buey No es buey Toro Ah, toro Que mire pobrecita Que mire pobrecita La niña esa Y no quiere Buscando en corta Sabe en corta Y... Es la ley de la vida Ay, mi amor Ahorita no te creo Que sea de verdad La verdad que los Te cago llorando La verdad que los Te cago llorando La lágrima bajo de puro coco Sí, pero coco Hace llorar en la serie Y no puedo Que es eso Ah, pues acordaste del toro Si, si Si quisieras inventar al lágrima Se me bajó la presión Se me bajó la presión Para irte preparando Es que así juega hija Pero ya juega muy fuerte No viene enojado No viene enojado No viene enojado Viene jugando No, no viene enojado No Allá vienen Todos Están oponiendo La rebelión De las vacas Mira que ya vienen Cabronadas De que Puebo Yo le dije Que las vacas Las pasará Otro potrerito Porque se revelan De verdad Sí, este Y lloran Lloran Se estragan Un poco de comer De verdad Sienten ellas Ajá, sí Allá va a estar el rodeo Por todo esto Aquí, ve Ah El pajarito Digo El bonito Es que tiene razón Entonces Que dijo Que dijo Que dijo Que todos van a estar rodeándonos Y nos van a odiar Para toda la vida Como ya se abiertan Al animal Ya no lo van a ver Mucho Mucho Ahora Aguaren Llora pues Vaya tico Encargarte Del bonito Vaya tico Vaya tico Vaya tico Vaya tico Vaya tico Vaya tico Es cierto Está bravo No, yo creo que No fue buena idea Matarlos aquí A menos Al menos Lo hubiéramos llevado Todos los Todo el ganado De aquí De todos modos Va a seguir viniendo Es que quizás De tan mansito Que es Que va a ser Vaya tico Es que es Va a ser Vaya tico Me esperaron Sí Ay, yo teníamos Ya el guiro Yo no Aquí va a tocar Aquí va a tocar Sí Va a la vez Si va bien No va pues ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Brian ¿No vea que tengo este? Ah, voy Está mejor Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Que se ha echado Y ahora que digan Ya, no vamos a tener Ese pajarito O sea, que eres El oficial de todas Aquí Sí, era Y le era Más codiciado Hasta la zarita Es que si era chulo Habrá dejado Alguna preñada Sí Hay varias Igual aquí Pero va a hacerla Abuela No va a ayudar Ni le va a tocar Míreme Llegaron allá Había estado Señora ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sangre? Y se toma Dijo aquí Ah, pues también Un vaso Dijo Lo que me gusta Es que no sufrió Porque como Rapidito El solo Como quien dice No le voy a dar el gusto Así que el solito ¿Sabes cuál va a casi Sufrió? Que se cayó en el pozo Ah, esa sí Ah, esa sí Ah, esa sí Sufrió Uh, montonazo De toro Y se ven que son buenos Dicen que son buenos Ahí vean si nos atraemos Dan potencia Para el animal Para la llana ¿Y no por eso yo, pues? La sangre también La sangre Sí, sí Es que es afrodisial Así le dice Afrodisíaco Vaya, si andan después Como andaba la Jenny Y no van a decir nada Ya saben ¿Cómo andamos? Ahí viene La luna de ese Mamá, pero pajarito Tocarlo Y va bien Gale Es que así juega Últimamente No, no ¿Sabes qué es? Ya está entrando A la adolescencia Ya no es un niño Que se revuelve Es que mire Todavía se ve De tocar Pero tampoco De confiar Más que tiene ahora Los cabos así Bien grandecitos Y yo creo que van A ser grande Es que van a ser grande El loco Están haciendo allá Ya va a venir No creo que no Ay, mire, mire Ay, mire El pajarito Chele Chele ¿Qué está haciendo ahí? Chele Chele Ya está cagando Reventadito Lo dice No, yo no le doy la espalda Al muñeco Al bonito Es que de repente Viene y lo cornea por detrás Ajá Ahí viene Ahí viene Y ahí Cuatro años Siete años De cuatro a siete De cuatro a siete Lo mejor O sea que este ya estaba mejor para darle Sí Había aguantado un par de años quizás Creo que tiene sus diez años La placa Tiene sus diez años ya A mí me ha dicho que como cinco Decía Chele Como cinco tenía Estaba pichón ¿Cuántos? Dos años tiene de estar aquí Dos años de estar aquí Y la señora No sé cuánto tiempo lo tuvo Sí, unos Unos cinco años Por lo menos Unos cinco años ¿Me lo ponía saltado? Sí, le faltaba Le faltaba todavía Le faltaba para dar Dos años ya no lo podemos revivir No lo podemos revivir Ya no Hay que hacer los pichones Y lo revivamos Los tres Es sellarle la herida Pero de todo modo Todo animal es el mismo futuro A todo animal Claro, claro Sí Llega el tiempo En que ellos Acaban igual Ajá Si es el buey Por lo menos El buey se domestica Desde temprano Jala la carreta Se ocupa Para arar los terrenos Y al final Se le echan las yucas Porque no queda De otra manera Después de diez años De uso Correcto De sufrimiento Porque los bueyes Sí sufren En cambio Estos disfrutan Porque esto Si pasa Solo montado En la vaca Moviendo Mujeres altos Mujer Mujer ¿Cuántas mujeres Que se hacen al día A ver No, no al día Pero ¿Al día? ¿Al día? Pero tenía ¿Tenía dónde agarrar, viejo? Vaca que se encria Y él no la vuelve a doler No, él guarda esa distancia Solo una vez Gracias por ver el video